Hola otra vez, soy el de antes. Bueno, gracias por quedaros a los que os habéis quedado. Voy a contaros un poquito... A ver, la idea era hacer una charla sobre el pipeline de una película, empezando por explicar qué es el pipeline. Una película, todos ya sabéis lo que es. Esa parte es la fácil. Bueno, empezaré haciendo una pequeña presentación y hablando de mi libro, un poco de publicidad. La tribu es el proyecto en el que estoy o estamos ahora. Y me apetece también bastante comentarlo porque yo creo que estamos... No creo, o sea, estamos muy orgullosos de lo que estamos construyendo. Sabemos que acaba de empezar y que todavía llevará un tiempo llevarlo hasta donde nos apetece llevarlo. Pero bueno, sí que hay una... Yo creo que al final se resume en... Bueno, son 20 años de carrera, son 20 años de experiencias muy buenas, regulares, malas, muy malas. Y yo creo que esto es un poco el compendio o el resumen de todo este tiempo. Y al final es el estudio que... No sé si con el que soñaba, pero la conclusión a la que he llegado. Y bueno, sí que hay muchos temas, incluso a nivel filosófico y a nivel ideológico dentro del estudio. O sea, resumiéndolo mucho, la tribu sí que nosotros queremos que sea una comunidad de artistas donde cada uno encuentre un hogar en lo que hace y sea un sitio donde se sienta partícipe de un proyecto al final. Porque esto es muy importante. Yo he estado en muchos proyectos así. Conozco mucha gente que ha estado en proyectos en los que, bueno, pues al final el objetivo máximo es llegar a terminar un producto y por el camino se queda un montón de gente quemada, desgastada, que no quiere saber nada más del sector, no quiere saber nada más de la animación y de todo esto. Y bueno, yo siempre he estado en el lado del artista. O sea, yo ahí, pues, de cara al ordenador o de cara a un grupo de gente trabajando. Pero bueno, desvinculado un poco de la parte empresarial y sobre todo delegando esta parte empresarial en gente que muchas veces no comparte valores con el otro lado, con el lado artista. Y muchas veces yo creo que al final es una cuestión de entender con quién trabajas y entender cómo es cada uno que trabaja aquí, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues digamos que la idea es un poco esto, ¿no? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es largometrajes de animación de calidad, pero me gusta decir que son de calidad a todos los niveles, ¿no? No solamente calidad artística, sino calidad humana y calidad de vida. Porque yo creo que sin esas tres calidades es imposible dedicarse a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una pequeña presentación del estudio. Entonces, para eso, bueno, os podría hablar mucho, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas que van mucho más allá de lo que es la animación que estamos teniendo en cuenta. Como, por ejemplo, estamos metidos en la economía de bien común. No sé si os suena alguno, os invito a que estudiéis un poco el tema. No es anticapitalista, ¿vale? Porque anticapitalista suena como una gran palabra. Ahora, cuando, bueno, tú vas a la palabra capitalismo y el capitalismo significa poner el capital por encima de todas las cosas, yo no me siento capitalista en mi vida. Para mí el dinero no es lo más importante, por lo tanto, y por definición no me siento capitalista. Decir anticapitalista en un foro así es como, hostia, el rojo este, va a quemar iglesias. Bueno, pues tampoco… yo creo que estamos en un… es un público donde se pueden hablar las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es por lo menos tratar desde el mundo de la empresa de demostrar o intentar demostrar que es diferente. O sea, es posible hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Y si va a funcionar bien y si no funciona, pues lo habremos intentado y con el orgullo bien alto, ¿vale? Bueno, justo antes, y para eso os imagino que habéis venido, el que sepa para qué venían, si no, pues alguno que está equivocado, ¿no? ¿Qué coño hago aquí? Vale, pues antes de… digamos que la tribu es la consecuencia de la experiencia en Animal Crackers, ¿no? Animal Crackers es un proyecto que nace hace yo creo que 15 años, cuando yo conozco a Scott Shaba en la época en la que yo estaba en… bueno, pues teníamos K-Tune, K-Tune sigue todavía en marcha, nos fuimos varios socios y hay como una nueva… una segunda generación de socios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo conocí a Scott en aquella época y seguimos en contacto hasta que hace unos años, unos, yo creo que ya seis años, pues me comentó, oye, tengo un proyecto de película, me hace falta un teaser, si me ayudas con el teaser, un teaser es lo que se hace antes de una peli, ¿no? Es como un tráiler, pero sin el material de la peli. Si me ayudas con el teaser, yo creo que puedo levantar la financiación, hacer la peli y… y lo que pasa es que no tengo un duro para hacer esto. Y, hostia, vale, venga, va, como me meto en muchos fregados así, pues vi que era una oportunidad no solamente para mí, sino para lo que he venido reivindicando mucho tiempo, ¿no? Y decir, joder, vamos a traer por fin una película a Valencia o a la comunidad, una película de calidad y de nivel, ¿no? Y, bueno, pues embarqué en la locura del teaser a un grupo de exalumnos de la escuela que antes dirigía, de Prior Frame, funcionó bien, lo único que les pude prometer es, vale, vamos a hacer un teaser, no hay pasta y esto va a servir para dos cosas. Uno, para tener un portfolio mejor y tener animaciones que podáis enseñar para buscar el trabajo. Y dos, que si sale la película vais a trabajar todos en la peli. Y, por suerte, salió la peli y todos trabajaron en ella más adelante, ¿no? O sea, que por ahí funcionó muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso también hubo una lucha muy grande, ¿eh? Por traer la peli a Valencia, como ya sabéis, o sea, competimos con China, competimos con muchos otros países que se llegan a hacer service y fue algo bastante agotador el comienzo de la película, hasta que, bueno, convencimos a quien había que convencer para hacerla aquí y, como os decía antes en el pequeño coloquio este, ¿no? O sea, lo convencimos porque al final hay mucho talento en la comunidad y es un constante talento emergente lo que aparece, ¿no? Pues, bueno, pues por el camino fueron apareciendo nombres que yo iba flipando con todo el proyecto, ¿no? Porque al principio era algo muy pequeñito y el primer Skype que yo tuve para hablar de la peli fue con Tony Bancroft, que era el director de Mulan. Y yo digo, hostia, voy a tener un Skype con el de Mulan allá al otro lado. Y pues sí, al final pasó. Y estuvimos trabajando una temporada en la película juntos y una experiencia muy buena, ¿no? Y luego también el elenco de actores que se fue incorporando a la película fue haciendo que cada vez fuese un proyecto más grande. De ser al principio una película como más independiente y más... Bueno, pues a ver cómo resolvemos esto, que de pasta no hay mucha. No acabo siendo mucha más, pero sí que fue algo un poco mayor, ¿no? Y, bueno, pues esto fue el casting de actores de Animal Crackers, ¿no? Todos ellos pusieron voces a la peli. Pues, ya lo veis ahí, ¿no? Estalón, De Vito, Ian McKellen, Emily Blanc, John Krasinski... O sea, un elenco... Y es verdad, ¿eh? O sea, hay gente que no se lo cree. Esto lo hicimos en Valencia, del 2014 al 2016, durante esos tres años. Y puedo decir que no se enteró ni Dios de que esto pasó en Valencia, ¿vale? O sea, es verdad. O sea, esto es la prueba de que... ¡Eh! ¡Una foto con Ganda! O sea, pasó de verdad. Para mí, porque yo creo que muchas veces nos perdemos en debates que yo considero absurdos. Sobre todo en el sector, ¿no? En guerras internas, en... Este destaca un poco más, vamos a cargárnoslo. Mira, hay muchísima envidia. Bueno, yo creo que falta la ambición muchas veces y falta entender lo que está pasando. Y para mí, yo creo que la gran batalla empieza abajo, como os decía, que es en la educación y en la divulgación. O sea, ¿cómo vamos a luchar por esto si nadie conoce que esto existe? A partir de ahí ya pensaremos en otras batallas mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en parte estoy aquí para que sepáis que esto existe y que se hace animación y que somos muy buenos haciendo animación. Os voy a poner un trocito de peli. Para que os hagáis una idea, o sea, es un proyecto que viene de Estados Unidos. El guión se escribe en Estados Unidos. Ahora hablaré un poquito de esto, ¿no? Los diseños nacen de allí, nace de allí el concept y toda la parte de ambientación y tal. Y el story al principio se hizo allí todo. O sea, nos llegó una película montada que no funcionaba muy bien, ¿vale? Y poco a poco fuimos peleándonos y ganando la confianza de la gente de allí para que nos dejasen ir haciendo cosas y metiendo secuencias. Esta secuencia la resolvemos aquí. Esta secuencia vamos a hacerla nosotros, ¿no? Entonces, al final, gracias a eso, pues, por ejemplo, yo empecé siendo overseas director, que llaman ellos, que es, bueno, el que está en China, llevando el equipo de trabajo. Y acabé siendo el codirector, no por mi trabajo, sino por el trabajo de toda la gente que había hecho en el estudio, que fue de un nivel brillante, ¿no? Entonces, esta secuencia me gusta enseñarlo. Aquí son tres seguidas, pues, la del medio, que es la parte de la canción. No es un musical la película, lo que pasa es que sí que hay una canción ahí que, una ensoñación y tal, ya lo veréis. Pero esa sí que se resolvió 100% aquí en Valencia, ¿no?, con la comunidad. Que, claro, como estamos en Gandía, estamos ahí al límite, pues, Marecia, ¿no? Vale, me la pongo y me dejo de ahí. ¿Cuál es el pipeline de una película de animación? Iba a hablar un poco de esto. Esto es el pipeline de una película de animación. Digamos que el pipeline es, o sea, en inglés se llama tubería, ¿vale? Pues, básicamente es eso, ¿no? Todo el entramado, las conexiones que hay de principio a fin de una producción, ¿no? Esto igual a algún ex alumno mío, igual le suena de alguna clase o parecido, ¿vale? Pero en una peli es a lo grande, ¿no? Yo, hasta la peli, había ocurrido en alguna peli, en la parte de preproducción, en desarrollo, cortos, un montón de cortos. Igual he hecho, yo creo que he tenido la suerte, porque eso sí que es tener suerte, entre los que he dirigido y los que he participado, pues igual unos 15 cortos de animación y anuncios, series y tal. Pero nada es comparable al tamaño de una película. Y eso es lo primero que entiendes y aprendes cuando estás trabajando en una película, ¿no? O sea, tu experiencia previa te vale para casos muy puntuales o para el general, pero manejar un equipo tan grande de gente, tan grande de planos, de información, es bastante agotador, ¿no? Y, bueno, pues voy a intentar explicaros así en el tiempo que nos queda, que tampoco es demasiado, ¿qué es esto? ¿Vale? Por lo menos, cómo empezamos, cómo seguimos y tal, como os decía, voy a ir señalándolo así con el puntero. Como toda pieza de audiovisual, esto empieza en el guión. O sea, sin un buen guión es imposible avanzar y es donde merece la pena, sin duda, detenerse, ¿no? El guión nos llegó de Estados Unidos, era de Scott Shaba y Dean Lorry. Dean Lorry está cogiendo bastante nombre en Estados Unidos, o sea, con sitcoms y con alguna peli. Y, bueno, o sea, digamos que la forma más rentable de hacer una producción es tratar de solapar cuantos más procesos mejor para llegar antes hasta el final, ¿no? No hay malo verdad que el tiempo es dinero y cuanto menos tiempo tardes, pues más barato, entre comillas, podrás producir, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, cuando a ti te llega el guión, y yo creo que esto es un poco, si a alguien de aquí le apetece hacer un corto o está pensando en hacer un corto o una peli, ya ni os digo, ¿no? Pero, bueno, pues digamos que desde el guión tú empiezas a... o eres capaz de empezar varios procesos creativos, ¿no? Uno de esos procesos es toda la parte de arte. Yo tengo el guión, ya puedo empezar a hacer diseño de personajes, ya puedo empezar a hacer diseño de sets, trabajar en toda la parte del color, el color script es un... bueno, como su nombre indica, es el guión de color de la peli, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos por aquí, aunque la película era de bajo presupuesto, el total... Bueno, yo creo que el total... no sé si lo puedo decir, no lo voy a decir, ¿vale? Porque luego me dicen, tío, ¿para qué dices esto? Yo... pues no lo voy a decir. Pero, bueno, sí que pudimos tener la suerte de contar con algunas de las principales figuras a nivel internacional, ¿no? Entonces, os voy a decir a los que os guste todo esto algunos nombres para que en casa los busquéis porque merecen la pena, ¿vale? El primero de ellos es Carter Woodricks. Yo creo que está entre los cinco mejores diseñadores de personajes de la industria del cine, ¿vale? De los cinco, yo me atrevería a decir que como mínimo dos son españoles, ¿vale? O sea, yo creo que están Carter Woodricks, Carlos Grangel, si no los conocéis también, os digo cinco nombres y buscad, ¿vale? Carlos Grangel, Sergio Pablos, es otro de ellos también. Sergio Pablos es el creador de GRU, o sea, la idea original de GRU fue suya, ahora está haciendo una peli que se llama Klaus. También buscad Klaus, que es un pasote, lo que están haciendo en SPA, ¿vale? Luego, Jin Kim también es un nombre a seguir y no sé por qué he dicho cinco, pero bueno, yo creo que Corey Loftis, por ejemplo, es otro nombre que se me ocurriría decir ahora, ¿vale? Entonces, Carter, ya veis, o sea, el diseño original de GRU, Brave, Hotel Transylvania, Nemo, Los Crudes, un montón de diseños, ¿no? Entonces, para nuestra peli lo que hizo fue los primeros concepts de personaje, o sea, él empezó a dar ideas, ideas, ideas y de esos concepts, pues se iban eligiendo cuáles eran los que más encajaban, o en este caso, Scott, que era el director de la peli, él iba decidiendo, pues mira, este oso me gusta, presentaba, pues yo qué sé, ocho osos, pues este. Binkley y Brock, un montón de personajes, Bulletman, este es el que puso la voz Stallone, por ejemplo, este personaje sufrió una evolución en la película, porque al principio era un personaje que era el hombre bala, que de tanto darse golpes, pues se había quedado un poquito para allá, ¿no? Y claro, cuando le llega el personaje a Stallone, dice, yo no voy a hacer un personaje que es retrasado, toda la cosa es lo que pase, ¿no? Pero entonces se le dio un toque un poco más heroico, el diseño cambió un poquito para hacerlo un poquito más, pues más angulado, más fuerte y tal, y esa es otra cosa que también, hay muchísimo de resiliencia en una producción, ¿no? O sea, tienes que estar adaptando día a día, no solamente a lo que pasa en la propia película, sino a lo que pasa alrededor de la película, con el equipo, con tus socios, con el guión, con todo, ¿no? O sea, bueno, pues hizo de todo, payasos, escribiristas, el que habéis visto cantar es Gandalf, es Ian McKellen. Los diseños de niñas, un montón de niñas, al final Mario acabó siendo este. O sea, el primero que habéis visto era una versión, o sea, este, era una de las versiones de Mario, que es un montón de diseños para todos los personajes. Entonces, a mí, por ejemplo, sí que me gusta usar este de ejemplo para hablar un poco del trabajo del artista de concept, que para mí no es un dibujante. O sea, yo creo que, de hecho, o sea, a ver, evidentemente tiene que saber dibujar bien un dibujante de concept, pero yo creo que lo que se le exige a alguien de concept es algo más allá de eso. Es alguien que lea, que escriba, que vea cine, que viaje, o sea, es un absorvedor de ideas constantemente, porque las tiene que volcar de alguna forma en su trabajo, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Carter, que es que él trabaja desde la forma más sencilla y va evolucionando el personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es Thalía, hay un triángulo amoroso al principio de la película y, a ver si voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? No sé si sois capaces, pero ahí hay un corazón, ¿vale? Eso no es casual. O sea, el diseño del personaje empieza en ese corazón y a partir de ahí evoluciona en un diseño de una chica, ¿no? O sea, a mí me encanta la animación porque está lleno de cosas como esta, ¿vale? O sea, son procesos tan largos. Nosotros tardamos tres años en hacer una película y te obliga a pensarlo absolutamente todo, en el diseño, en el color, en los escenarios. Entonces, hay mucho de debate, como os decía, ¿no? Filosófico dentro de un diseño. En este caso es con un par, ¿no? O sea, decir, va, pues voy a hacer un personaje y hago un corazón, es como un seis o un cuatro y la cara de tu retrato, pero con un corazón. Bueno, pues hay mucho de esto en el trabajo de Carter, ¿no? Entonces, a partir de ahí podéis empezar a ver, pues aquí hay una campana. O sea, es como que es fácil, entre comillas, salirse de lo establecido, ¿no? Para diseñar. Entonces, bueno, pues con... Igual que empezamos con esa línea de diseños de personajes, empezamos con otra superincorporación que tuvimos en la peli, que era Armán Serrano. Bueno, también buscaba... Armán creo que es el único que trabaja para Disney fuera desde su casa, ¿vale? Es un artista de concept, pues Big Hero, Zotropolis, desde Mulanas, lleva toda la vida haciendo cosas para Disney, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que hizo fue generar unas ambientaciones para la película, ¿no? Era, bueno, pues yo me imagino, pues va del circo, va de todo este mundo y él lo que hizo fue proponer ideas, poner... Sugerir mucho. Algunas de ellas llegaron superfielmente hasta el final, otras fueron evolucionando por el camino, pero luego, por ejemplo, me gusta también pararme en esta porque también es otro ejemplo, ¿no? De cómo los diseños no son casuales y siempre vas metiendo cosas o pinceladas en ellos, ¿no? Digamos que al principio de la película, en este triángulo amoroso, son dos hermanos que son los dueños del circo, ¿no? Entonces, uno de los hermanos, que es el de Ian McKellen, es un personaje muy extrovertido, muy... es el showman, es mucho más ambicioso que el otro hermano, o sea, conforme vais diciendo cosas me imagino que iréis detectando a lo que me refiero en el diseño del circo, ¿no? Evidentemente le gusta estar por encima del otro, el otro hermano es el que lleva el día a día del circo, es mucho más introvertido, le gusta pasar desapercibido, ¿no? Entonces, incluso en ese diseño ya se ve en las dos banderas que representan a los personajes como uno ya de base está por encima del otro. Nosotros empujamos un poquito más esto para que fuese más evidente y metimos algunas banderitas extra de decoración porque es como mucho más... va a hacerlo mucho más visual el concepto base, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que es verdad que hay que darle muchas vueltas a todo lo que hacemos, ¿no? Y pues eso, lo que vas haciendo es... Van apareciendo nuevos departamentos y nuevos creadores porque al final una cosa que aprendes muy rápido en la animación... Por ejemplo, yo cuando empecé hace muchos años sí que es cierto que tú en casa podías hacer un cortometraje de animación, ¿no? O sea, el señor Trapo, estoy hablando del 2000 o por ahí, pues prácticamente podías hacerlo tú solo y con un ordenador y pegarte una paliza tremenda de trabajo, ¿no? El nivel de calidad ha subido tanto que eso es implanteable. O sea, tienes que ser un genio y tienes que tener mucho tiempo libre y mucho apoyo detrás para poder hacerlo, ¿no? Entonces, poco a poco sí que te vas... O sea, yo creo que lo primero que entiendes es que formas parte de un proceso en el que tu aportación sirve para mejorar la que viene por detrás y para tratar de mejorar, allanar el camino del que viene a continuación, ¿no? Entonces, en este caso funciona así. Os voy a explicar un poco el proceso, por ejemplo, para hacer un personaje para que veáis lo difícil que es decir este personaje es mío, este personaje lo he hecho yo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que... A ver si lo tengo aquí todo seguido. Vale, sí. A nosotros, por ejemplo, en el caso del León, ¿no? Carter nos pasaba un concept y al principio de la peli lo que hicimos fue pedirle hacernos varias vistas, un tres cuartos, un perfil y a partir de ahí empezamos a hacer el modelo, ¿no? Lo que pasa es que la genialidad de Carter es que es un tío que no para de crear. Entonces, él hace el tres cuartos y cuando hace el frontal ha seguido creando. Y cuando hace el perfil ha seguido creando. Entonces, cuando los cruzas y dices, joder, si es que no se parecen... No son lo mismo, ¿no? Entonces, claro que en el caso del León era muy evidente que el frontal y el perfil, bueno, tienes que tratar de hacer algo. Y luego tienes que también meterlos en un estilo, tienes que meterlos en un line-up que se llama, que son todos los personajes que formen parte de este universo. Y lo que hicimos fue tratar de tecnificar esos dibujos, ¿no? De sacar vistas de ahí, hacer un estudio un poquito mayor a ese concept que nos llegaba de Carter, ¿no? Pues bueno, a ver las vistas, cómo funciona. Y a partir de ahí es cuando hay que ver, ¿no? Por eso digo que un buen diseñador de personajes tiene que saber mucho más allá de saber dibujar. O sea, es imprescindible saber anatomía, es imprescindible saber cómo se va a mover luego el personaje, de psicomotricidad, de cine, porque luego eso va... Se tiene que dar vida a ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos el estudio anatómico del personaje, cómo va a ser el esqueleto, para que luego veamos cómo se mueve, cómo son las expresiones faciales del personaje, cómo es esa musculatura, porque luego también va a funcionar así. En un momento dado el león es bípedo y gesticula, entonces había que hacer una comparación de cómo son las manos de un león a cómo son las manos de un ser humano para que funcionen bien. Esto ya es entrando un poquito más en el modelado, pues todas las hojas de expresiones y tal. Hay que elegir el color también, porque decidimos que el personaje principal, que es Owen, ya lo veréis, la peli va de eso, ¿no? Te comes una galleta con forma de animal y te transformas en esa galleta. Owen tiene el pelo azul, y había que decidir, claro, un león tiene todo el pelo azul, cuánto pelo azul tiene Owen y cuánto pelo azul tiene el león, ¿no? Entonces hicimos varias pruebas y al final decidimos la menos agresiva, ¿no? Era un león con tanto azul, era difícil de iluminar y de ver, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora, pues ya han pasado dos... Ya han pasado dos personas trabajando en el personaje, ¿no? Este es otro personaje, pero me sirve también, ¿no? Esta era la primera versión de Bullet Man, era como más anciano, un poco ostrábico y tal, y esto es una escultura digital. Entonces, la tendencia ahora es un poco eso, ¿no? Tú coges el diseño, haces la escultura digital y luego ya lo preparas para poder llevarlo a la producción, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces hasta se separa este trabajo. O sea, el escultor digital hace esto y luego una persona con un perfil un poco más técnico prepara el personaje para que se pueda animar, ¿no? Para animarlo es con una cosa que se llama el rig, que es ponerle un esqueleto al personaje. Luego hay otra persona que trabaja con el pelo, para que veáis hasta qué punto se especializa. En la peli tenemos un equipo de gente que solamente ponía pelo a los personajes y luego esa gente se queda hasta el final haciendo las simulaciones de pelo, luego las de tela y tal. Y lo que llamamos shaders y texturas que son pues darle el color al personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es la creación. Voy un poco rápido porque creo que no hay mucho tiempo. De hecho, creo que me he pasado ya del tiempo. O sea, que... Y ya está, ¿vale? No, no, no. Broma, broma. Vale, pero bueno, voy a intentar hacerlo muy rápido, ¿vale? A nivel de arte es igual. O sea, sí, un camino muy parecido. Pero bueno, sí que me voy a detener un poco más en la parte del proceso creativo de lo que es la película en sí, ¿no? Entonces, como cualquier película, la nuestra también empieza con el guión. Del guión pasa al story. Esto es una secuencia de story donde vas planteando un poco las viñetas o los planos, cómo van a ser, cómo van a funcionar, ¿vale? Esa story lo editas, le pones audio, le pones un ritmo y lo conviertes en una animática que sería, os pongo, muy poquito. Donde vas viendo un poco el ritmo que va a tener la película y sobre todo te sirve para ver si funciona. De aquí lo que vale es la división de planos que haces, es el ritmo, sobre todo a nivel de montaje. Luego, a partir de ahí, ya necesitamos empezar con la parte de 3D que es la Previs, que es hacer la película con muy poca resolución, en baja, por decirlo de alguna forma, donde lo que sí que valen son las cámaras. Es como el trabajo del operador de cámara dentro del 3D, ¿vale? Se prepara todo y luego a partir de ahí ya se va dividiendo y se reparte a los animadores, ¿no? Es una pena porque no me voy a poder extender demasiado, pero bueno, a la hora de animar, digamos que el trabajo de... Yo lo que hacía era... Yo era el último filtro de la película antes de pasarlo al director, que al final lo que hacía era como George Lucas, ¿no? Poner el puño de me gusta, me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, digamos que nuestro trabajo era prepararlo todo para que le gustase lo máximo posible, ¿no? Entonces, dentro del trabajo del departamento de animación funciona de la siguiente forma. Al equipo o al departamento le llega una secuencia en concreto, ¿vale? Hay un primer briefing, que es una reunión donde yo explicaba a los animadores, mira, esto es lo que pasa en la secuencia, sobre todo a nivel emocional de los personajes, ¿no? No me gusta entrar demasiado en lo que es el acting de cada plano porque yo creo que el animador tiene que aportar un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacíamos este briefing y a partir de ahí lo que haces es que un equipo de animación se divide en subequipos donde cada equipo es como muy piramidal porque hay mucha información que gestionar, ¿no? Entonces, digamos que cada equipo tiene un lead, que por encima tiene el supervisor que es el que se encarga de mantener un poco el nivel de calidad y de que el acting de los personajes sea coherente. Entonces, ese lead tiene por debajo un equipo de gente. Entonces, cuando entra una secuencia se asigna directamente a un equipo de animadores y lo que hacen es que entre el lead y el supervisor, en función de cómo sea cada uno, asignan los planos a los animadores del equipo. Muchas veces en función del propio plano. O sea, tú tienes un... A los juniors pues se les dan los planos un poco más fáciles para que rompan mano y para que vayan aprendiendo. A los seniors se les dan los más complicados. Igual en el equipo tienes a una persona que es muy buena haciendo pantomima o cosas de humor o el lipsync o la acción y ahí en función de cómo conoces a tu equipo pues vas repartiendo el trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que un animador suele hacer es planificar el plano. Casi siempre se graba. Entonces, te llega el trocito de story, te llega el audio y el animador, pues nosotros teníamos una zona con espejos y tal donde la gente se grababa. Te pones el audio una, dos, quinientas veces y lo vas interpretando, te grabas, sacas de ahí las referencias que te valgan bien, te haces un pequeño montaje, se lo enseñas al lead o al supervisor, te lo aprueba y a partir de ahí te pones a trabajar, ¿vale? Y yo creo que esto es una de las cosas que a los que os vayáis a dedicar al 3D tenéis que aprender lo antes posible, ¿vale? Al ordenador, a mí me gusta decir que se va a ejecutar, no se va a pensar. O sea, pensar delante de un monitor con un fondo gris es súper complicado, ¿vale? O sea, es mucho mejor buscar un espacio de creación fuera e ir con las ideas muy claras al programa de 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que hacíamos. A partir de ahí, pues tú planteas tu secuencia con un blocking que llamamos nosotros donde ves las principales poses del plano y lo vas mejorando hasta que lo completas, ¿no? El ritmo de producción, nosotros, para que os hagáis una idea, un animador, para que tenga cierta calidad de vida, él y su plano tenga calidad, como mucho, yo creo que puede animar un segundo al día. Cuando estamos hablando de calidad cine, ¿vale? O sea, estamos hablando de cinco segundos a la semana, claro, en serie, bueno, la calidad es menor, ¿no? Pero exigir más de un segundo al día ya es exigirle a la persona que lo está haciendo, no es al plano, ¿no? Entonces, nosotros nos manejamos entre, más o menos, por ahí, en esas cifras, ¿no? Por eso, cuando empiezan a pasar gente en una peli, entiendes, ¿no? ¿Por qué ha trabajado tantísima gente en el departamento de animación, ¿no? Entonces, bueno, pues, siguiendo con esto, una vez tienes el plano animado, pasa a otro departamento que es el de fixing, donde, pues, bueno, muchas veces el animador a lo mejor comete un... O sea, está animando y a lo mejor el codo atraviesa el cuerpo o cuando se va a hacer la simulación de tela pues no termina de encajar o igual se apoya en un sitio pero está flotando o atravesando. Entonces, los de fixing lo que hacían era corregir un poco lo que el animador había dejado un poquito más sucio para que pasase al siguiente departamento, ¿no? Que es el de singopo que es vestir la escena de cara al iluminador, ¿no? Entonces, porque el animador no necesita vestir con todos los detallitos. Si voy a animar necesito lo justo para que voy a... con lo que voy a contactar y que me va a afectar a mí, ¿no? Pero todos los monitores, todas las luces no me hacen falta a mí, le hacen falta al que viene después que es el iluminador, ¿no? Entonces, el departamento de singopo lo que hace es terminar de preparar la secuencia o el plano para que el iluminador lo desarrolle, ¿no? Entonces, en este caso el lighting es un poquito más... es un trabajo un poquito más en cadena que el animador, ¿no? O sea, lo que suele funcionar es que, claro, tiene que tener una coherencia visual o por lo menos de color y de luz muy alta porque si no eso es la fiesta de las sombras y las luces. Tendríamos todos un ataque de epilepsia al ver la peli, ¿no? Si dejásemos que cada iluminador iluminase la escena como el quisiese, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es que también se trabaja por equipos. Entonces, en este caso el lead lo que prepara es la iluminación de la secuencia a rasgos generales y los iluminadores lo que van haciendo es dar un poquito más de detalle o mimar los planos que les tocan a ellos, ¿no? Entonces, bueno, una luz de contra, cosas que no afecten al récord general de la secuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez tienes esto preparado lo renderizas, te esperas las horas que hagan falta a que esté el plano hecho, el render es el cálculo que se hace de la imagen, el procesado que se hace desde el ordenador hasta la imagen final. Luego, otro departamento que es el de Visual Effects que son los que se encargan de hacer el fuego, las explosiones, el humo y todo esto y luego el de Compo que es el que compone el plano y recoge todo y lo pone en una, lo preparaba para meterlo en edición, ¿no? Y luego, pues nada, me he dejado esto un poquito que es, para mí, la principal diferencia entre el cine de imagen real y el de animación o la principal no, pero una de ellas bastante importante es la figura del editor, ¿no? En imagen real el editor lo que hace es un montaje de todos los brutos que le llegan del rodaje y puede trabajar perfectamente al final de la producción. En nuestro caso, el editor entra desde el minuto cero en el que cogemos un story y empezamos a trabajar, ¿no? es casi como un codirector de la peli porque se la conoce hasta tres años viéndola, o sea, odiándola día tras día porque eso también es verdad, hay una relación de amor-odio en lo que hacemos bastante importante, ¿no? Nosotros terminamos una peli, un corto, una serie y no queremos saber absolutamente nada más de ella en mucho tiempo. Y, bueno, pues el editor en este caso es el que va recogiendo constantemente todo este trabajo y fijándose en esos pequeños saltos de récord o en lo que va fallando a nivel narrativo, ¿no? Y luego, después de todo este trabajo, si hay suerte, vamos al cine a verla, ¿no? Y yo creo que he hecho un resumen súper rápido, o sea, no sé lo que os habéis enterado, pero, bueno, de esto se trataba la charla aproximadamente. Gracias.